Yo respeto tu punto de vista, tu opinión, pero no lo comparto. Creo que se está avanzando en Morelos y es la acción conjunta del Gobierno del Estado, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, y el Gobierno Federal. Estos resultados también se reflejan en Morelos. Esta es una encuesta nacional y en Morelos se está apoyando mucho. Desde el Gobierno Federal, sí, eso es sin duda. Sí, pero ayuda el Gobierno del Estado. Lo que está sucediendo en Morelos y en otras partes es que ya se avecinan las elecciones. Esto se dice desde el primer año. Sí, pero ahora se dice más. Se le sube el volumen, porque estamos en vísperas de las elecciones. Y hay muchos aspirantes y es cuando se encienden las pasiones, pero se está trabajando en Morelos. Lo está haciendo bien el Gobernador, ese es mi punto de vista. Respeto a quienes opinan de manera distinta. No son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba. Sí, pero por ejemplo en el caso de seguridad. Es el Gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos. Y lo podemos ver en seguridad, en el contexto nacional, para ubicar Morelos. Si podemos hacerlo ahora, y estos son datos duros. Sí, sí. En el caso de Morelos, esto es el homicidio. No es justificar, ni mucho menos consuelo. Pero son estadísticas más altas que el sexenio pasado, que de por sí fue terrible. Pero, mil. Y como me gusta hablar, llamarle pan, vino al vino, es muchísimo mejor, Gobernador. ¿Qué quién? Cuauhtémoc Blanco que Graco Ramírez Garrido. Sí, así de claro. Porque si no, nos andamos por la rama. Que por cierto, todavía Graco anda muy activo. Sí, claro. Sí, y queriendo decidir. Y para nada el cuestionamiento es acerca, porque los morelenses también hablan negativamente de ese tema, ¿no? Esto nos da la idea de lo que está sucediendo. Porque si no, pensamos, incluso en el caso de Morelos, donde la mayoría de los medios de información, igual que lo nacional, están en contra. No, para nada, resulta lo contrario. Justo el presupuesto de comunicación incrementó muchísimo, contrario a las políticas de la Cuarta Transformación. Sí, pero yo creo que está haciendo bien las cosas el gobernador y vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir apoyando. El gobernador, el gobernador, tiene, por ejemplo, como herencia del exgobernador Graco, un procurador, un fiscal que está protegido por el Poder Judicial Federal, pero tiene abiertas investigaciones. También el gobernador, ¿no? Sí, por actos, vamos a decir, presuntamente ilegales, delictivos. Sin embargo, cuenta con el respaldo de los grupos opositores a Cuauhtémoc Blanco y además con la protección irresponsable del Poder Judicial. Hace unos días comentaba yo de que se solicitó una orden de aprehensión contra el fiscal Uriel Carmona y el juez hasta ahora no la ha otorgado. Pero al mismo tiempo, en la Suprema Corte, no hubo un juzgado, se desempolvó un expediente para proteger al fiscal. Resolvió la Corte de que no se puede juzgar al fiscal, en tanto no se lleve a cabo un juicio político. Cuando eso aplica legalmente, si se trata de delitos federales, pero si se trata de delitos del fuero común, no hace falta juicio político. Y sin embargo, no quieren otorgar la orden de aprehensión o que se inicie un proceso legal para que el fiscal pueda defenderse. Pero todos estos intereses están en juego en Morelos y están buscando, y en efecto, no es de ahora, ya lleva tiempo, desgastar al gobernador. Desde el inicio del sexenio y prácticamente esta misma protección, el propio gobernador la dio en su momento a un diputado local acusado de violación, que hoy se encuentra tras las rejas, que era un hombre muy cercano a él y que durante la pasada legislatura no se pudo realizar ningún proceso en su contra. Sí, ha tenido él que enfrentar muchos obstáculos. Lo que pasa es que como es buen delantero, siempre se les escabullan las defensas. Cuando era delantero jugaba todos los partidos y todos los minutos, presidente, pero en Morelos como que no hay tiempo efectivo. Yo tengo otra opinión, respeto tu punto de vista y ya lo expusiste y tenemos que respetar el derecho a disentir, de actuar con pluralidad. O sea, la opinión de todos y nadie tiene la verdad absoluta y tampoco nosotros nos podemos convertir en representantes de la opinión de todos. En la democracia lo más importante es la pluralidad, el que no haya un pensamiento único, que todos opinemos. Y que la realidad hable. Sí, 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 y la gente sea la que decida. Yo tengo información de que la gente de Morelos, que es gente buena, con mucha cultura, con mucha historia, está participando en la transformación. No, no hay desencanto por la transformación. No, es con el gobierno local. Sí, y vamos a seguir juntos y estamos ayudando mucho y se va a apoyar más. Puedo mencionarles que están aplicándose en los programas de bienestar, el apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad, muchas becas para estudiantes. Estamos entregando, ya llevamos dos años, los fertilizantes de manera gratuita para todos los productores de Morelos. Estamos haciendo obras públicos, estamos mejorando la situación en las cabeceras municipales, las demandas de caminos, de calles. Se han rehabilitado varias cabeceras municipales. Sí, gracias al gobierno federal. Sí, incluso se atendió y se sigue atendiendo a los afectados. Por el sismo. Por el sismo. El apoyo a Ayala, Cuautla, la zona histórica del gobierno federal. Vivienda y vamos a seguir ayudando en obras así importantes. Se concluyó lo que llevaba mucho tiempo en obra, la ampliación de la carretera de Tepoztlán. La Peracuautla. La Peracuautla. Se está ayudando a la Universidad Pública de Morelos. Ellos dejaron un puente fantasma saliendo de Cuernavaca. Sí, desde el sexenio de Calderón. Hacia Acapulco. Hicieron un puente que no llevaba a ninguna parte. Sigue todavía ahí como un puente fantasma, monumento a la corrupción. Y ya estamos por empezar a la urbanización de la zona para utilizar el puente. Es un programa que le he encargado al Infonavit, porque no quiero terminar mi mandato y que siga ahí el puente. Ya empezamos también a construir un albergue en el hospital de Cuernavaca. Sí, claro. Lo que se hizo en Patios de la Estación, entregando a la gente que históricamente no había tenido documentación. Todo gracias al gobierno federal se logró, pero todo lleva la etiqueta y el trabajo del gobierno federal encabezando. Sí, pero estamos bien con Cuauhtémoc. O sea, nosotros quisiéramos que todos nos aplicáramos más. Todos, todos, todos debemos aplicarnos más. Pero se está trabajando en Morelos y qué bueno que estás aquí. Gracias. Y cumpliendo con tu responsabilidad como periodista. Por supuesto. La cumplíamos desde que en las primeras ocasiones en las que participó en Morelos, ningún medio de comunicación le quería recibir en Morelos. Y el tesoro matutino le abrió las puertas a pesar de muchas críticas locales. Sí, sí, yo me acuerdo. Solo en una ocasión me censuraron, pero no por ustedes, sino por el gobernador. Sí, claro. Eran gobiernos panistas. Sí. Sí. Pero el choro. El choro. Sí. Es un medio muy escuchado en Morelos. Afortunadamente. Sí. Y lo reconocemos. Muchas gracias, presidente. Buenos días.